Música ¡Buenas! 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 ¡Mira! ¡Se metió! ¡Ya se lo llevó el diablo! ¡No mames! ¡Hasta allá salió! ¡No mames! ¡Hasta allá salió! ¡No mames! ¡Es una mamá esa cosa! ¡Mira! ¡Ya viste idiota! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué es el motorizado? ¿Motorizado? Muy bien, mira, 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 mira Pero sí, agarrada, rígida Si viene una moto Yo lo dudo, lo dudo mucho No te quiero nada ¡Suscríbete! El vallo El caballo El caballo Miren las porterías que chingales Si Un tendedero El caballo 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 El caballo